¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V! Y en esta ocasión, por supuesto, os traigo el mod de Half-Life para vuestro Grand Theft Auto. En esta ocasión, como ya sabéis, con el traje nuevo añadido de Gordon Freeman y, por supuesto, con nuestra palanca como arma principal. En fin, chicos, si os gusta mucho Half-Life, os tengo que decir que este mod ha hecho todo lo posible para retexturizar un disfraz y convertirlo en lo que viene a ser nuestro traje de Gordon Freeman. Como ya sabéis, este mod afecta a nivel de personaje, pero, ojo chicos, no es ninguno de los tres principales. Vosotros os preguntaréis por qué realmente estamos con este traje, muy especial todo y etc, etc. Pero realmente lo que estamos retexturizando es el traje de uno de los chicos que está disfrazado en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Siendo así, tenemos que coger su skin y para ello tenemos que emplear el Native Trainer, ya que no tenemos ninguno de los tres personajes jugables ahora mismo. Y con lo cual no podemos hacer la historia de ninguna de las maneras. De cualquier... bueno, del mismo modo o de cualquier manera, podemos encontrarnos también con él en el Paseo de las Fama de Hollywood, en este caso. Y podremos verlo con el mismo traje. Para todo esto chicos, si alguno de vosotros tiene pensado ponerse el mod, sí o sí, no puede evitar una serie de normas. Como por ejemplo, no utilizar nunca el modo de apuntado en primera persona, estar siempre en primera persona, evidentemente, como el hand light. Y por supuesto chicos, como una última instancia, poner al menos la velocidad o... sí, por así dirlo, en la carrera. En modo velocidad extra, porque si no chicos, no tiene ningún sentido. Y realmente, que seamos Gordon Freeman y que no corramos la cena de rápido. O que por ejemplo, no vos disparemos directamente sin mirar las armas. Es sencillamente quitarle el ambiente al juego. Y si queremos añadirle un ambiente de hand light, tenemos que poner algo de nuestra parte, por supuesto. Aparte de más rol que puede añadir el mod ya de por sí, con el traje y con cosas nuevas. Yo recomendaría que solo utilizaseis la pistola de combate, el lanzacohetes o la palanca. Las tres armas que realmente más se parecen a las que utiliza el propio hand light 2, o el 1 por ejemplo. Y en este caso chicos, muy importante, la habilidad del fast run, activada. Y otra cosa, si alguno de vosotros queréis poner este modelo para jugarlo en primera persona, que conste que tiene que ser el RS Ranger. Ni uno más, ni uno menos. Tiene que ser exactamente este, ubicada en la página 23 de 69, como veis. Y hay algunos modelos incluso que nos incluyen una pequeña cabeza, así que no os preocupéis chicos. Seleccionar el que no tenga esa cabeza arriba del todo, que es que era tan feísima y tan fuera de lugar. Así que bueno, diciendo todo esto chicos, tenéis que añadir una vez puesto el skin todas vuestras armas, y eso sí, empezar a reventar cabezas. Y ya sabéis chicos, con la primera persona, las armas que os he especificado anteriormente. Y bueno, ya tenéis el roleo necesario para jugar a hand light en medio de Grand Theft Auto, o al menos para una especie de demo técnica. Por supuesto, cabe decirlo, que tengo ahora mismo el mod de invencibilidad, porque me hubiera matado hace ya mucho tiempo, y mucho más sin poder apuntar siquiera a un comino. En fin chicos, os diré que realmente, para los que tengáis muchas ganas de utilizar el mod, simplemente lo que tenéis que hacer es modificar una serie de archivos del juego. No os preocupéis, la instalación es muy sencilla, solo necesitáis el OpenEath 2.6.3, que lo encontraréis en la descripción, y reemplazar un archivo que os pondré con edición de vídeo y en la propia descripción. Es simplemente tan fácil como eso, y nada más chicos, ya sabéis que como siempre tenéis que hacer el backup, por si acaso no os sale bien, pero bueno, igualmente, aunque salga mal o aunque no os guste, realmente no es un mod que afecte a nivel de personajes serios. Lo único que reemplazáis realmente es un skin de medio de la plaza de Hollywood, así que no creo que os muráis por tenerlo así, bueno, permanentemente o para el resto de los años. En fin, un saludo muy grande a todos, espero que os haya gustado, y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros a lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!